¡Ruby Cordero, el legado del escudo! Eh, Stephanie, ya, déjalo ahí. Bueno, ya, señores, ahora sí, ahora sí, se rompe una, ya estamos listos. Se rompió una y había que colocar la otra inmediatamente. Ahora sí estamos listos, vamos a iniciar de vuelta esta presentación exclusiva para los vallateros de Ruby Cordero en vivo en Seguimos Merengueando. ¡Dale! Es Ruby Cordero que el sol un día se apagara y dejara de alumbrar este no, podría evitar de que yo a ti te adorara. Si el destino nos llevara, donde quiera nos reúne. Si nuestro amor nos desune, te juro con valentía que nadie cortar podría esos brazos que nos unen sin que aleja porque soy un escorbo en tu camino. Seré para ti el destino, donde quieras que vaya voy. Donde tú estés, ahí estoy, te seguiré hasta el abismo porque es tanto mi cariño que antes nada me detengo aunque la vida que tengo se termine ahorita mismo. Ay, amada mía, se termine ahorita mismo Me robaste el corazón aquel día en que me miraste me robaste el corazón aquel día en que me miraste una llama de pasión aquí en mi pecho dejaste ir Idolatra la mujer Yo te pido con fervor Idolatra la mujer Yo te pido con fervor Dale un rayo de esperanza a quien se muere de amor Cruce la vida Cruce mi sendero Mi alma te reclama Escucha tu ruedo Mi alma te reclama Escucha tu ruedo Hoy vine a decirte adiós Con el alma hecha a pedazón Me retiro porque sé que no puedo vivir Esto es tu razón No sé qué será de mí Desde ahora en adelante Pero seguro mi cielo Que nunca jamás Es de olvidar Adiós Adiós Y que tenga buena suerte el corazón Adiós Adiós Y que tenga buena suerte el corazón Para la gente que lo esperaba Junior Zapata Apuesta a mí Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando en silencio Llorando en silencio Tu perdido amor Que en los recuerdos Me traen tus mentiras Como puesta lágrima Una traición Traigo me la cena Que no la mata el licor Y en cambio ella sí me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pagué Como una traición igual Para cuando te borrache Tú sepas Lo que llorar Dios mío Cata mía Escúchame En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio me pasaban Las once y media En un reloj Tal vez serían Los aleteos de un sinsonte Que vagaban A una mujer Mi amor le había ofrecido Juré quererla Y ella fuera firme Yo sin saber Que en su pecho había escondido Un aguijón De una serpiente Para herirme Si yo volara Igual que una paloma Yo volaría En busca de tu amor Le pediría a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran A dónde te encuentras tú Vuela Paloma blanca Buena Díselo tú Que volveré Dile Que ya no estará tan sola Que nunca más Que nunca más Me marcharé Me marcharé Mi le lo la y le lo ley Le lo la y le lo ley Me ha causado un gran dolor Me ha causado un gran dolor La muerte de mi mujer Y no puedo resolver El problema Que ahora estoy Confele pido al creador Ay bendito Que la parte de mi mente Ella murió de repente Y sin yo estarlo esperando Me dejo a sol Cuidando Tres linditos Y vos Suena chiqui Con sabor Aguantar lo que Dios mande Porque yo qué voy a hacer Cuando piden que comer Hay zapatos Esto sí es grande Fuerte lágrimas de sangre Siento de mis ojos Lle La represento sonriente Como mente me miraba Y eran grandes las palabras Que ella podía pronunciar Y me dijo sin hablar Ay bendito En su rostro transparente Adiós 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 Y así Muerta Se quedó Cuando se fue Ay me dejó Tres linditos Y no senté Robert McKay Suena Suena Miezo Suena Miezo Saludito 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 para todo Mi público Que bien Que bien Bienvenido Rubi Cordero El escudo Aquí tiene su hombre El escudo El escudo muere Pero en lo físico Pero en la música Va a quedar Un buen exponente ¿Qué es lo que te liga A ti con Ramón Cordero? Bueno pues Con Ramón Cordero Me liga El apellido Porque no es inventado Ah bueno Mi madre Era un primo hermano Y bueno Nací Escuchando su música Desde la barriga De hecho Saludito para ellos Que están en sintonía Allá en Villavásquez Tú eres de Villavásquez Sí Allá Allá fue que Me hicieron Oriundo Villavásquez Ramón Ramón Cordero Es de San Francisco De Macorís Allá Allá se Se localizó Desde pequeño Desde que esa gente Los corderos De allá en la línea Se desaparecieron Bueno pues Se despalpajaron Se despalpajaron Señores Esto es Una demostración De lo que se puede hacer Cuando se admira Un músico Desde el principio Desde sus inicios De la vida Me imagino que Tú eres Chivirico De temprano No toco ese tema No toco esa tecla Chivirico Inmediatamente Es seguidor De Ramón Cordero Y como descubres Que puedes hacer Las canciones Cantándole en la calle Cuando muchacho O algo así Bueno yo Salí de Villavásquez Y llegué aquí a Santiago Me reunía con unos amigos Y comenzábamos a cantar Toda la noche Sí Ahí en Santiago Toda la noche Nos poníamos a cantar Y hasta un día Que yo por primera vez Canté Mordita Mía De Ramón Del año 74 Eso Fuerte Gentísimo Canté ese tema Y me dieron Pero mira Tú te pareces Viejo cantando Anda Y ahí entonces Bueno pues Comencé a practicar Porque yo pensaba Que Todas las canciones Me caían Pero entonces Esa Ese estilo Fue que Me gustó más El público Y bueno Y allá en Mao Estoy cantando Precisamente Moririta Mía También Y pasó el C Yo era integrante Con eso Pasé ahí Entonces Cuando Pasa el C Que vamos todos Los músicos saliendo Dice un señor Pero el viejo Va a cantar De nuevo Y apenas Yo tenía 23 años El viejo Va a cantar De nuevo Pues yo quiero Yo voy para allá Adentro Y me voy a beber Un pote Con él Pero para que Él me cante Otra canción Que a mí me gusta Bueno pues Así comenzó Y comenzó Bueno pues Nos fuimos ahí Y se fueron Al canto En el canto De Ramón Codero La canción De Ramón Codero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok La canción Morenita Mía Es con Tengo entendido Que con Edilio Paredes Al principio En el 74 Que fue una persona Muy importante En la vida De Ramón Cordero Edilio Paredes Que lo ayudó Bastante Al inicio Porque La Morenita Mía Es una de las La número uno Amor del bueno La gente le puso Morenita Esa no la vamos a escuchar Digo La escuchamos En el popurrí Ahí un poquito Exacto ¿Qué vamos a hacer ahora Rubi? Bueno vamos a hacer Una canción Propia mía Porque también El público Tiene que Escuchar Lo que hay de este lado Lo que hay de este lado Lo que hay de este lado Sí Para que así vayan Y fue la canción Que me ha estado más a conocer Correcto Aquí en Dominicana Y fuera de país Entonces Vamos a ofrecérsela entonces ¿Cómo se llama ella? Se llama Así no se vale ¿Ves la chiqui? A chi No Chiqui